La carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. 2. Comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento, así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios, al que podía ser mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros. Hay la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de los siglos, de los siglos. Amén. 3. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él, se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer, sino que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo he de ser bautizado, y cómo me siento urgido hasta que se realice. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Pues desde ahora se dividirán cinco en una casa, tres contra dos, y dos contra tres. Se dividirá el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. La madre contra la hija, y la hija contra la hija contra la hija.